Yo sé que estamos viviendo un tiempo muy especial de parte de Dios, yo lo sé Y eso se llama el tiempo de la oportunidad de Dios O sea, Dios a ti te quiere bendecir y esto es lo que Dios va a hacer Dios va a quebrar poderes de esclavitud en el espíritu, en el alma y en el cuerpo Y tú vas a ser bendecido y prosperado como ni siquiera tienes en tu mente que pueda suceder Se acabó la esclavitud, bendito el nombre del Señor En el nombre, ¿qué cuánto quieren abrir su boca? Cerrar sus ojos y decirle al Señor, Señor recibo esta palabra Se acaba Señor o Dios, esta esclavitud generacional En el nombre de Jesús se acaba El nombre de Jesús se acaba